Aquí estoy, cogiendo el coronavirus con humor. Escuchando esta canción que se ha convertido en viral. Disfrútenla. No le acerquete a mi amigo. Saludemos de lejos que va y me pegue el coronavirus. Ay, coronavirus. Ay, coronavirus. Saludemos de lejos que va y me pegue el coronavirus. Ay, coronavirus. Ay, coronavirus. Vamos a saludarnos de lejos que va y me pegue el coronavirus. Ay, coronavirus. Ay, coronavirus. Saludemos de lejos que va y me pegue el coronavirus. El coronavirus, el coronavirus, el coronavirus Mateo 24-7, mi grito fue que lo dijo Mateo 24-7, mi grito fue que lo dijo Ahora arrasa una epidemia que le llaman coronavirus El coronavirus, el coronavirus Ahora arrasa una epidemia que le llaman coronavirus El coronavirus, ay mi madre El coronavirus, está arrasando una epidemia Que le llaman coronavirus, el coronavirus, el coronavirus Están pasando una epidemia, que le llaman coronavirus El coronavirus, el coronavirus Saludémonos de lejos, que va y me pega el coronavirus Vamos a saludar y me lejos, que va y me pega el coronavirus Saludémonos de lejos, que va y me pega el coronavirus El coronavirus Hey, Gia Clary, subiendo frecuencias The Divine Consciousness Aquí estamos hablando un poquito hoy De lo que debemos hacer cuando estamos en cuarentena Aprovechemos estos momentos para meditar Y para escuchar buena música con humor Como hacemos los dominicanos Que le damos un poquito de picante A una situación difícil Y eso es lo que queremos Que nos volvamos personas no tan vulnerables en estos momentos No tengamos miedo, enfrentemos lo que tengamos que enfrentar Y claro, cuidémonos Tengamos buena precaución Tengan una buena cuarentena Y disfruten en familia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!